A través de un video que circula en las redes sociales se observa como una operadora política del Partido Frente Sandinista en pleno ejercicio de adoctrinamiento político a maestros nicaragüenses. La partidaria hace repetir incansablemente a los docentes consignas en apoyo tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia en Bolivia y otras de apoyo a Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Viva! ¡Viva Evo Morales! ¡Viva! ¡Nicaragua Estado! ¡Viva! ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! ¡Nicaragua está contigo! 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 ¡Viva Evo! ¡ como movimiento de maestros y trabajadores sandinistas, nos hemos reunido. ¿Para qué? Primeramente, para denunciar ese intento de golpe, ese golpe que se está dando en política en contra de un presidente humilde, que es lo que no le gusta al imperio, que es lo que no le gusta a la oligarquía. Pero aquí, los verdaderos militantes van a seguir respaldando la revolución y no nos van a vencer jamás. ¡Leales siempre! ¡Eso es nunca! Y es por eso que hoy, Ande, maestros y maestras, trabajadores sandinistas, nos unimos en respaldo a nuestro hermano Evo Morales. Darío Noticias.